El Mundo Islámico Y esta vez se celebra exactamente este jueves 24 de septiembre del 2015 La festividad musulmana de I del Ataha Donde se conmemora la obediencia de Abraham, el patriarca Ibrahim Para sacrificar a su único hijo por mandato de Allah Pero era una prueba Dios detiene a Abraham en el último momento Y en su lugar aparecen unas zarzas, un carnero El cual le sacrificaba a Dios Esto se reconoce tanto en el judaísmo como en el cristianismo y también en el Islam Pero es solo en el Islam donde se celebra con especial regocijo La fiesta es básica para el Islam Porque demuestra su esencia Lo que significa Islam Que es la sumisión ante la voluntad de Dios Se sacrifican carneros y otros animales en el mundo musulmán Y la carne se reparte entre la familia, los amigos y los necesitados Todos comen Y también se realizan comida gratis en las mezquitas para todos los fieles Lo mismo se hace en el fin de ayuno del mes de Ramadán y del Fiter Muchos intercambian regalos y se donan ayuda a los pobres y a los colaboradores especiales de la comunidad Aquí en El Salvador muchos nos felicitan en ese día Desde el Vaticano Diversas iglesias cristianas y hasta la comunidad judía de El Salvador Gracias a todos Excepto una persona Enrique Altamirano Madrid Que en esa fecha o cerca de ellas Desde hace varios años Trata de desprestigiar al Islam Atacando a Mansalva Sin darse cuenta que él mismo se desprestigia y reluce una vez más Su intolerancia Su racismo Su elitismo Y su falta de respeto No nos enojamos Sentimos lástima por él Vive todavía en la Edad Media Con tanta violencia en el mundo Masacres, asesinatos a Mansalva, crueldad sanguinaria, etc Nunca se dice la religión de los atacantes Se habla de locos Asesinos, paranoicos, enfermos mentales, etc Pero nunca se dice la religión Solo cuando por casualidad son musulmanes Hitler, el asesino Que mató a millones de judíos y a millones de cristianos Incluyendo rusos y gitanos Era nazi Pero pocos dicen que era alemán y europeo Y nadie menciona que era cristiano católico Pero lo era El Islam La religión de los musulmanes y musulmanas Es básicamente comprensión, amplitud y tolerancia Y por consiguiente Los movimientos radicales son simplemente minoría Se calcula que solo el 1 por 10 mil son terroristas Esto es el 0.01% Aunque dada la enorme cantidad de musulmanes Somos 1.800 millones en el mundo Ese ínfimo porcentaje representa 180 mil personas De los cuales ISIS El autonombrado Estado Islámico Y Al-Qaeda Suman 100 mil 70 mil y 30 mil respectivamente ISIS Dispone de arteria pesada Mercenarios Territorio E incluso se calcula que han usado armas químicas prohibidas Y hasta hay posibilidad que han usado residuos nucleares Lo que se llama la bomba sucia Como quiera que sea Nos extraña como no se los han acabado Si Occidente fue capaz de destruir a Saddam Hussein de Irak A Kadhafi de Libia y a Milosevic de Serbia Ejércitos poderosísimos ¿Por qué no lo hacen con ISIS? Que es simplemente un remedio de ejército Grande Pero no se compara con ejércitos completos de países poderosos Se rumora además Que a ISIS y a Al-Qaeda Occidente los preparó y los armó Las matanzas de civiles que realiza ISIS Sirven para destruir a los países árabes Desprestigiar al Islam y exagerar las noticias ISIS ha matado a 80 mil musulmanes Y a 700 cristianos Las noticias de esos últimos se exageran Se potencializan E incluso dicen que los matan por ser cristianos Eso es falso Porque también matan a musulmanes y muchísimos más Son locos Armados Desviados Y con muchos mercenarios Que ni siquiera saben rezar como verdaderos musulmanes Y solo a ellos, a los locos, al grupo fanático Se les dice que son musulmanes El diario de hoy, como siempre, se luce sus cabezados Musulmanes fanáticos matan a civiles indefensos Por ejemplo Cuando debería de decir Fanáticos asesinos matan a comunidades musulmanas pacíficas Incluyendo niños, mujeres y ancianos El editorial del diario de hoy Redactado como siempre Por Enrique Altamirano El 18 de septiembre del 2015 Hace algunos días Demuestra el racismo debordante Y la falta de sensibilidad de su autor La verdad Es que no se puede esperar mucho de él Cuando ha sido señalado En la Comisión de la Verdad de la ONU Como un claro promotor y financiista De los escuadrones de la muerte Que mataban civiles desarmados Sacándolo de sus casas Por el simple sospecha de ser simpatizantes de izquierda El mundo ha visto últimamente Refugiados civiles de Siria Huyendo de la guerra desatada Por el movimiento terrorista ISIS Que ha borbanteado poblaciones civiles Desplazando a millares de familias indefensas Son inmigrantes que necesitan De la solidaridad humana Y que Siria en su momento Ofreció a pueblos perseguidos A cientos de miles de ellos en su momento Armenios Para mencionar solo algunos Las fotos demuestran a niños Incluso algunos de ellos ahogados En lamentables naufragios Enrique Altamirano le llama en el editorial Invasión musulmana Y la complementa con una frase macabra No pueden los países europeos tolerarla Traducido Esto es Échenlos al mar Y luego con casi ignorancia manifiesta Europa está en pleno derecho De defender su cultura Su cristianismo Y su refinada civilización De sectas que solo buscan destruirla Un racismo muchísimo más perverso Que los discursos Antilatinoamericanos de Donald Trump Por otro lado Enrique Altamirano se olvida Que el mundo árabe fue dos veces maestro de Europa Y que fueron los promotores De lo que se llamó luego el renacimiento europeo Además El gran califato de Córdoba Y la cultura Tolerancia religiosa y belleza De Al-Andalus La Andalucía de la Edad Media Fue basada en la dinastía siria De Mohawiyah Llamada en español De los Omeyas Da lástima el pensamiento anacrónico Y obsoleto Del editorialista Pero este no ha empezado recientemente en él Sino que ha sido una línea histórica Negativa y desinformativa Desde que tomó la dirección Del diario de hoy Enrique Altamirano Y luego trasladó su pensamiento A su hijo Fabricio Que diferentes eran sus padres Don Napoleón y Doña Mercedes Si bien las campañas desinformativas Y los estereotipos negativos Ya vienen elaborados En las noticias internacionales Siempre vemos un mayor sedgo local En la información nacional Con el diario de hoy a la cabeza Tal parece que existe Una tendencia inexplicable también De alto contenido local Tal vez el racismo antiárabe De los grupos dominantes Que actuaban así Por miedo a la competencia El caso lo vemos repetitivo Aunque con altibajos de virulencia En los editoriales del diario de hoy Dirigido y redactado exclusivamente Por Enrique Altamirano Quien ha delegado el resto del periódico A su hijo Fabricio En el mundo a veces salen congresistas Senadores Candidatos radicales Criticando a los latinoamericanos Con lujo de racismo y de torpeza O bien atacando a los musulmanes Y pidiendo acciones militares De represalia sobre población civil En el mundo árabe Que son inmediatamente criticados Por el gobierno de los Estados Unidos Pero que son aplaudidos Por Enrique Altamirano Aquí en El Salvador Siempre En sus editoriales anónimos Hay muchos casos Veamos solamente dos A manera de ejemplo Primero El editorial del diario de hoy Del viernes 10 de agosto del 2007 Aplicar la ley del talión Proponen a los Estados Unidos Si bien Enrique Altamirano Menciona una aseveración De Tom Tancredo Congresista de los Estados Unidos El hecho de mencionar Y razonar positivamente Sobre ella La hace propia Para nosotros Mencionar una frase De otra persona Y ratificar lo que ella dice A no ser que se aclare Que estamos en contra Y aquí textualmente Como confesaba el editorial Del diario de hoy Borbandear la Meca Y la ciudad sagrada De Medina Como represalia A un ataque terrorista Contra los Estados Unidos Propuso el diputado Tom Tancredo Provocando de inmediato El rechazo de la Casa Blanca Y más adelante Enrique Altamirano agrega Tancredo Nos dice un conocido Retome el consejo De un cortesano Que dio a Juan de Austria Y luego continúa Recuerde que los moros Los musulmanes Solo entienden El lenguaje De la espada El editorial agregaba Lo siguiente En 436 años Muy poco cambió A este respecto En esto último El editorialista Hace unas tendenciosas Aseveraciones A Los musulmanes O sea Todos solo entienden El lenguaje De la espada Y ve Que esto también Se aplica en el presente Esto es Que nos incluye A todos En ese concepto A esto aclaramos Nuevamente Nosotros Somos Mil ochocientos millones De seres humanos Musulmanes Todos La mayoría Formando comunidades Pacíficas Y religiosas Integradas Además No solo por adultos Hombres Sino también Por ancianos Mujeres Y niños Y niñas A los que también Se les incluye En que todos ellos Solo entienden El lenguaje De la espada Hasta con los niños Y las niñas Perverso El borbandeo De la Mequi Medina Y el hecho De que a todos Los musulmanes Hay que hacerles entender Con el único lenguaje Que ellos entienden El lenguaje De la espada Son aseveraciones Que entran Sin lugar a dudas En un puro terrorismo O que rayan En una locura Tenebrosa Declaró matiz paranoico Sería bueno Examinarse Insistimos Nosotros Condenamos el terrorismo Venga de donde venga No podemos justificar Uno y condenar al otro Las declaraciones De Rick Altamirano Son prácticamente Terroristas Como lo fue Cuando formó Parte de los Escuadrones De la muerte Fuera de ello El editorialista Manifestaba Que no hay Una ciudad En todo el Medio Oriente Tal vez Y solo tal vez El Cairo Cuyas aniquilación Provocaría un cataclismo A nivel mundial En otras palabras Como lo que se trata Es salvar al sistema Pueden destruir Cualquier ciudad Del Medio Oriente Tal vez El Cairo no Y el mundo Podría seguir adelante Sin mayores problemas No importa La sangre inocente Que se derrame Y el asesinato De seres humanos Incluyendo Niños Y niñas Nosotros aclaramos Si la Meca y Medina O incluso Jerusalén Oriental Fueran destruidas No sería un cataclismo Sería el caos total Y el hundimiento Sin retorno De la actual civilización Si unas caricaturas O unas palabras Ofensivas Crearon un caos Que se detuvo Hasta que Occidente Se retractó A quien se le ocurre Sugerir un borbandeo Masivo De las ciudades sagradas Y a quien se le ocurre Secundarlo Es como pedir La destrucción Del Vaticano Por el ataque De católicos En Irlanda del Norte Con esto Se hace un juego Al terrorismo Que desea La confrontación Total Como los extremos Se unen El fanático Y el antifanático Se dan la mano Y al igual que la materia Y la antimateria Que es indistinto Cual es cual Ambas se entienden Se atraen Y se eliminan Mutuamente El planteamiento Es todavía Más aterrador Ya no solo Se trata De un ataque De represalia Sino que Un ataque Preventivo La Meca Bordea Un millón Y medio De habitantes Y Medina Un millón Pero el peregrinaje De su población Se multiplica Por tres Tomas Gerard Tancredo Nació el 20 De diciembre De 1945 Y es un Congresista Miembro Del partido Republicano Representando Al sexto Distrito De Colorado Se distingue Por su odio A lo latinoamericano Y es el más Violento Enemigo De la inmigración Ilegal Latinoamericana Y por consiguiente De la mayoría De nuestros hermanos Lejanos Aunque proviene De inmigrantes Italianos Al igual que Su familia Nació católico Pero cambió Su religión A evangélica Presbiteriana Y cambió Su lenguaje A antilatinoamericano Anticatólico Y antimusulmán Ferviente Defensor De la guerra De Vietnam Pionero De la oposición A la educación Bilingüe Ha promovido Las más estrictas Leyes Contra la inmigración Ilegal Y latinoamericana Y contra los Indocumentados Pidiendo su Deportación Y no legalización Y la construcción Del muro Fronterizo Considera Bush Y hoy a Obama Muy tolerantes En el caso De la inmigración Y ha sido Considerado Persona Non grata En la Casa Blanca Tancredo Ha llamado A los inmigrantes Gente peligrosa Ellos están viviendo Aquí para matarte A ti A mí A mis nietos Manifestó Otro paranoico Pidió la eliminación De visas Para trabajadores Temporales La H1B Se opone Tenazmente A la amnistía Para trabajadores Ilegales Se opuso A las boletas De votación Multilingües Él se refirió A la ciudad De Miami Florida Como un país Del tercer mundo Por su cantidad De latinoamericanos Igual a Donald Trump Ahora que acusó A los mexicanos De ser asesinos Y violadores Y luego agregó Los peores mexicanos Son los puertorriqueños Ignorantes Volviendo a Tancredo En julio 31 de 2007 En Iowa Dijo que una amenaza Para borbandear La Meca y Medina Es la única cosa Que podría disuadir Un ataque terrorista Fue criticado Inmediatamente Por el Consejo De Relaciones Americano-Islámicas Y también Por la Casa Blanca Y el Departamento De Estado De los Estados Unidos Quienes reconocieron Que las sugerencias De Tancredo Eran absolutamente Locas Pero a Enrique Altamirano Les parecieron Maravillosas Por el otro lado No distinguir Entre los moderados Y los fanáticos O entre los violentos Y los pacíficos Generalizando una doctrina Es una posición rígida E inconveniente Ya que la confrontación Violenta O el diálogo pacífico No se ganan Desde afuera Sino que es de adentro Fuera de ello ¿A quién se le ocurre Proponer la destrucción De ciudades enteras Con civiles inocentes Por el solo hecho De progresar Una religión diferente E incluso En momentos de paz Además En el caso Del Islam Los mensajes De paz Hermandad Y tolerancia Se encuentran Claramente Definidos En nuestra doctrina Y se actúa Mal cuando se Pretende Achacar A nuestros textos Sagrados La actuación Distorsionada De algunos fanáticos De nuestra fe Y mercenarios Incluso Que ni siquiera Son musulmanes Peor aún Cuando se comienza A analizar El Corán En nuestros otros Libros sagrados Sin conocerlo Antes Enrique Altamirano Mencionaba El sagrado Corán Y su posición Era aún Más equivocada Y menos afortunada Cometiendo errores Fundamentales Cada vez que lo hacía Yo se lo mencioné Que alguien Que no conoce Un tema Que no pretenda Ser erudito En él Porque perderá También La poca credibilidad Cuando toque temas Que algo sabe Dos Últimamente Otro funcionario El presidente Del departamento De agricultura De Texas Sid Miller Publicó el domingo Una foto En los medios sociales Que sugiere El borbandeo Del mundo musulmán Con armas nucleares Pese a las duras críticas Y después de que el lunes Fuese eliminada La publicación Que reunía Ya más de 300 Comentarios Positivos Miller No ha pedido disculpas Por la polémica foto Y su oficina No ha dado respuesta Alguna Sobre el tema Nosotros no vamos A pedir disculpas Por los mensajes Que aparecen En nuestra página De Facebook Declaró el lunes El portador De la campaña De Miller Todd Smith Podemos poner A Tom Tancredo Sam Miller Y Donald Trump Como exponentes En Estados Unidos De fanáticos Y racistas En El Salvador Basta mencionar A Enrique Altamirano La posición del diario Hoy en general Incluyendo su editorial Vitalicio Su editorial vitalicio Enrique Altamirano Que es el que siempre Los hace Siempre tiene una posición Racista Elitista Clasista Antilatinoamericana Antipopular Antipalestina Antiárabe Y antipática Muchas gracias Antipopular